Esta canción me hace inspirar, me hace cantar Con todo el alma, porque hace muchos años, precisamente en ese año 98 lo agravé Y se las quiero interpretar, con todo ese sentimiento Aquellos despechados, suéltalo John Lozano No será la última vez, que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido, no pensé que iba llorando Si Dios mil veces me vio jurando, que no lloraría por un cariño Y yo, soy un alma condenada a vivir, donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño, y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie, y de que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos, que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí, díganle que la quiero Que aprende a suspirar por su nombre, le estoy esperando Cuéntele algún recuerdo y le dice, que me estoy muriendo Que perdone esta vida, que venga, que le estoy amando Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la he vivido, y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor, que yo me vuelva a sonreír Que ya es la vida en mi ilusión, que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar, si sus manos me tocan Que otra vez salga el sol, si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la he vivido, y que en verdad me enamoré Ay, que sentimiento, que sentimiento, guitarra Vamos, Juan, suéltalo, Rafa De arriba, arriba No sé si es tarde al llorar, un sentimiento Que aún en mis manos, no le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimando Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño, que hoy es Un cariño que me imaginé, que nunca sentiría Y hoy se clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza, sus propias heridas Al no ver la tristeza de quien, tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí, díganme que la quiero Que ella puede quitarme este infierno, que puede salvarme Y a pesar que nunca la hice llorar, también estoy sufriendo Que perdone esta vida, que venga, que quiero adorarle Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la he debido, eririte Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré a alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez tendrá el sol Si sus labios Besarán Besarán Pero que besarán 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 Besarán